La Escuela de Música Sueños tiene abiertas sus inscripciones y para eso nos acompaña su director Iván Ahumada. Bienvenido a las cámaras de Aprecus. Y bueno, hablemos un poco en dónde están ubicados y cuáles son los cursos que tienen ofertados. Muy buenos días. Agradecerles al canal por estar siempre muy atentos, ahí pendientes, ya son de la casa. Gracias. Como lo comentabas, en este momento nos encontramos en proceso de matrículas, contamos con cupos disponibles para clases de piano, guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo, batería y nuestros procesos de técnica vocal. Procesos porque están reiniciando todo su continuación para este segundo semestre de este 2024. Bueno, contémosle a todos los que nos están viendo en dónde quedan ubicados, de pronto si hay algún número donde puedan tener más información. Muy bien. Nuestras instalaciones están en el barrio Rincón del Sipa, en la carrera 11A 2426. Es muy fácil llegar allí para que puedan conocer las instalaciones o nos pueden contactar también al 310-558-9550 y allí les podemos facilitar toda la información. Bueno, también si pueden acercarse, ¿cuál sería el horario de atención? Muy bien. Usualmente nos encuentran los lunes, martes, jueves y viernes después de las 3 y media de la tarde hasta las 7 de la noche que estamos allí con nuestros estudiantes en procesos de clase. Bueno, ¿hasta cuándo van las inscripciones? Muy bien. Durante todo este mes de junio vamos a estar generando atención. Como se lo mencioné hace un rato, nosotros manejamos cupos limitados y pues en esa medida los cupos se van llenando. Entonces, hasta donde tengamos el tope, pues hasta ahí tendremos esa parte de atención para este tiempo, este semestre que viene. Bueno, muchas gracias Iván y por último regalémosle un mensaje a las personas para que se acerquen y pues sean parte de esta academia. Muchísimas gracias. Pues extenderles una invitación a todos. Tenemos matrículas para niños desde 5 años, para los jóvenes, adultos, para que se puedan acercar allí a la institución y sean parte de nuestra institución. Gracias.